Hay una fuerza que nos une y crece día a día Más allá de lo que ves también puedes mirar Vienen los nuevos desafíos, mismas utopías Con razón y corazón seguirás avanzar Acá estamos frente a Amplistas y la historia una vez más Y la historia dice ya Oh, 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 presidenta Carolina Oh, 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 con razón Oh, 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 y corazón Oh, 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 presidenta Carolina Seguramente tu mente no mienta Te esta diciendo Carolina Presidenta No te comas ese cuento de avanzar retrocediendo, el Frente Amplio quiere ir a por su cuarto gobierno Estamos Frente Amplistas y la historia una vez más, y la historia dice ya Oh, 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 presidenta Carolina Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.